maquillate para impresionar con este increíble y muy fácil look comenzamos como siempre preparando nuestro párpado para recibir las sombras vamos a utilizarlo y vamos a hacer hoy un look para la noche súper bonito y elegante vamos tomando este color que es el más oscurito siempre cuando trabajamos con colores más oscuros empecemos primero por ese tono entonces colocamos en la esquina de nuestro ojo lo puedes hacer a toquecitos y luego hay que difuminar en movimiento circular hasta donde hasta más arriba donde se une nuestro párpado para que este trabajo de sombras se note ahora vamos a tomar este tono más clarito para sombra de transición y con esto vamos a difuminar en esta área miren qué bonito vamos suavizando los colores para que no nos queden marcados ahora vamos a ir con una sombra de brillo podemos escoger de nuestra paleta la sombra de brillo más clarita en las mismas tonalidades pues frías que hemos utilizado en este caso yo me voy a ir por esta de aquí y lo vamos a aplicar esto se puede aplicar con nuestros dedos para generar mayor brillo incluso puedes mezclar dos sombras de brillo que es lo que vamos a hacer ahorita y en el inicio vamos a poner una mucho más clara para el inicio voy a estar tomando esta que es más clarita y lo voy a aplicar aquí como para iluminar el lagrimal ahora vamos a hacer un delineado sacamos la primera línea unimos y rellenamos ahora para finalizar este hoyo trabajo vamos a hacer que nuestro ojito se vea más grande con un lápiz claro la luz hace que algo se vea mucho más grande y eso aportan los lápices en color crema beige blanco entonces por ende nuestra mirada se va a ver más abierta y finalizamos siempre con una sombrita por debajo y eso también hace que el ojo se vea mucho más grande vamos finalizando con nuestras pestañitas porque recuerda que un look de noche siempre tiene que tener una buena pestaña postiza aplicamos la pega dejamos secar unos minutos para que se haga mucho más sencillo colocar con la ayuda de la pinza ahora para finalizar vamos con los labios delineándolos vamos rellenando los labios con este labial de visu en el tono estambul y un brillo labial no nos puede faltar voy a estar utilizando este de la marca de dior y listo ya tenemos nuestro look de noche completo espero que te haya gustado mucho y lo pongas en práctica nos vemos en el próximo vídeo cha cha